Cuéntanos, ¿cuál es la dieta de hoy? Sí, Carlita, fíjate que la verdad ha habido muchos resultados, muy buenas noticias. De verdad estoy muy contenta con la gente que está siguiendo esta dieta, que está cambiando sus hábitos alimenticios, que está cambiando esas costumbres, que nos traen a todos, pues, no sé, más de sobrepeso, pasaditos, que nos afecte el pantalón. Vamos a quitarnos esos kilitos de encima. Hoy la dieta de... nos vamos a enfocar un poco en la comida. Y les voy a dar, bueno, en el desayuno que no se les vaya a olvidar, sus tres pastillas de omega 3, su cucharada de planta o disuelta en un vaso de agua, más un vaso de agua, que había un chavo que me decía en Twitter que si era necesario. Pues no, no es que sea necesario, es que simplemente nos va a ayudar a limpiar un poco el trayecto de la digestión, de todo el intestino, y esto ayuda un poco a desintoxicarnos, a sacar las cosas que se puedan fermentar a nivel del intestino, y pueden estarnos provocando un poco de distensión, o, ya saben, digestiones un poco más lentas y más pesadas. Es importante poder digerir rápido, para que los nutrientes también entren rápido a la sangre, nos funcionen, y comer cada cuatro horas, para que cada cuatro horas tengamos nuestros nutrientes. Ahí les va la dieta de la comida de hoy. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comernos una sopita de frijol. ¿A quién le gusta la sopita de frijol? Es deliciosa, con un poquitito de crema, que por favor se abaje en grasa, y le pueden ahí poner de aliño también un poquito de queso, un poco de chile chipotle, está muy rico. Y aguacate, y aguacate, ¿no? Y de ensalada nos vamos a echar una fría de nopal, ya saben, muy mexicana, muy tradicional, el nopal es muy bueno para la salud, con chicharrón, dale con el chicharrón, dale, dale. Dale, sí, es para Mike, el chicharrón solo es para Mike, ¿eh? Ustedes no vengan como el chicharrón. ¿Es el cumpleaños de Mike? ¡Mike, feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas, que bueno, que no cante, por favor, la señorita. Y también vamos a comernos un pescadito empapelado. Yo quiero retomar un poquito esto de la nutrición que nos manda el gobierno. Primero nos diseñaron la pirámide alimenticia, que buena onda, ¿le entienden? ¿Le entienden la pirámide alimenticia? Yo la verdad se me hace un poco complicado, no se entienden muy bien las porciones, te ponen al día lo que tienes que estar comiendo. Ahora la pirámide ya está como pasando a segundo término, acaban de sacar el plato del buen comer, que tampoco me fascina, pero bueno, ya es un acercamiento más a las raciones diarias y por comida de lo que tenemos que estarnos alimentando. El plato está dividido en cuatro, sobre frutas y verduras, proteína y granos, ¿no? Yo quisiera reiterar en que el plato tiene que ir realmente dividido en tres porciones. Vamos a tomar... ¿Dónde hay un plato? Aquí hay un plato. Vamos a tomar un plato, así de bonito y así de chulo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un plato más grande, ¿no? Tamaño natural. Lo vamos a dividir en dos y luego lo vamos a dividir en una mitad y una mitad. Toda esta parte le debe de pertenecer a las frutas y a las verduras. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí va a ir nuestro nopalito, ¿no? El día de hoy aquí va el nopal. Que esté lleno, que esté abundante. Primero cómanse esto para que queden más satisfechos y luego ya pasan a la parte de la proteína y de los granos. ¿A qué me refiero con granos? Si se puede, por ejemplo, un arroz integral, si se puede, una pasta integral, si se puede. Y si no, pues váyanse a cositas más sanas, más semillitas, de girasol o nuececitas o cosas que puedan tener un uso mucho más interesante en el organismo. Y de la proteína que sea poquita, realmente no tiene que ser más grande de la palma de su mano, ancho y grosor. Y con eso tienen por comida. Es decir, en la mañana, vamos a suponer un plato en la mañana, ¿qué va a pasar? Va a ser la mitad de fruta, ¿no? La otra mitad que sea qué, queso, huevito revuelto, cualquier tipo de proteína, yogurt, ¿no? Y la otra parte de granos puede ser granola, cereal integral, pero que tenga 11% de fibra. La mayoría tienen 6%, yo les invito a que se fijen cuánto porcentaje de fibra tiene, que sea 11% de fibra y un jugo, ¿no? Esto va a ser un desayuno. ¿Qué pasa en la cena? En la cena vamos a volver a dividir nuestro plato y vamos a querer una ensalada grande de espinacas, con mucho rojo, con mucho amarillo, con mucho verde, y vamos a ponerle un pedacito de proteína que puede ser a lo mejor tantito quesito de cabra, puede ser a lo mejor media pechuguita de pollo asada, ¿no? Así a la parrillita. Y granitos, vamos a ponerle un poquito de aguacate, un poquito de semillitas de girasol y lo vamos a aliñar con una sola cucharada de aceite de oliva y mucho limón para que refresque el cuerpo y salecita para que quede muy bien. Espero que les haya podido explicar bien, pues más o menos las raciones y las porciones de cada comida y entre las comidas, si es verdura, se puede comer un plato de este tamaño, textual, de una ensaladita, de fruta, y siempre va a ser mucho más accesible, pues agarrar el plátano, una manzana, una pera o algo así y comer sano. Recuerden comer sano porque esto cambia la salud. Y tú, Víctor, ¿qué opinas?